Este video es patrocinado por GamesPlays, el lugar de los videojuegos, Rex, ilustración y tatú, HorrorsPlays, el lugar del terror y el misterio. El fin de semana ya está aquí y en esta ocasión les recomendamos 5 clásicos que están disponibles en la plataforma de HBO Max para que armen un maratón inigualable. Así que preparen sus palomitas y pónganse cómodos porque ¡comenzamos! Número 1. Cantando bajo la lluvia. Considerado por muchos como el mejor filme musical de la historia y poseedora de algunas de las secuencias más maravillosas del cine mundial, Cantando bajo la lluvia es una obra cumbre de la era dorada del género musical en Hollywood. La película retrata el cambio del cine silente al cine sonoro desde la perspectiva de quienes se encontraban frente a las cámaras. Don Lockwood es un ídolo del cine mudo y junto con Lina Lamont forman la pareja del momento en el cine silente. Sin embargo, la llegada del cine sonoro sacude a la industria fílmica y la novedad técnica tiene al público ávido de descubrir la verdadera voz de sus estrellas favoritas. El problema surge porque Lina posee una voz nada atractiva y además Don se ha enamorado perdidamente de Kathy Selden, una prometedora aspirante actriz con una voz incomparable. 2. Amarga pesadilla A partir de la novela de James Dickey, quien se encarga de adaptar su propio relato al lenguaje cinematográfico, el talentoso John Burman da forma a un thriller de supervivencia que sigue los pasos de un grupo de cuatro amigos que deciden alejarse de sus cotidianos problemas familiares y laborales para pasar un fin de semana en los montes apalaches. Su plan, ir río abajo en canoa y atravesar una zona boscosa que pronto quedará bajo el agua por la construcción de una presa, parece marchar sobre ruedas, pero su encuentro con unos lugareños transforma los días en una amarga e interminable pesadilla. 3. Intriga internacional Roger O'Thornill, un ejecutivo publicitario, es confundido con un agente del gobierno de nombre George Kaplan y es acusado de homicidio. El hombre es secuestrado por unos individuos para llevarlo a una mansión donde es interrogado, pero logra escapar antes de que lo asesinen. Al regresar a la casona acompañado de la policía, el rastro de los hombres a los que ha descrito es inexistente. Con esta premisa se presenta una de las más grandes obras de Alfred Hitchcock, donde se aprecia su gran talento narrativo y en la que la extraordinaria puesta en escena hace que pasemos por alto alguna que otra incoherencia en el guión. Además, es un filme conformado por diversas secuencias memorables absolutamente espectaculares. Tal vez la más emblemática sea la del avión atacando al protagonista en medio de un campo, y que tantas veces se ha parodiado y homenajeado desde entonces. Número 4. Laberinto. Una adolescente encarnada por Jennifer Connelly desea inocentemente que el rey de los duendes se lleve a su medio hermano bebé. Inesperadamente el deseo se cumple y ella se ve obligada a resolver un laberinto en menos de 13 horas para que el rey le devuelva al pequeño raptado. La sola participación de David Bowie como el monarca de los duendes, sin olvidar el numerito musical a media película, ya es suficiente para que el laberinto sea un clásico de culto, pero su mágica fantasía inocente la hacen también uno de los títulos más entrañables de la década ochentera. Número 5. Marcianos al ataque. Una flotilla de platillos voladores provenientes del planeta rojo llegan a la Tierra y sobrevuelan las principales capitales del mundo. Aterrada, la población global espera para conocer sus intenciones. Mientras tanto, el asesor científico del presidente de los Estados Unidos le asegura que los visitantes son pacíficos. Pero sus asesores militares, en cambio, le aconsejan que se adelante a su ataque antes de que sea demasiado tarde. No todas las invasiones son cosa seria, especialmente si detrás de ellas se encuentra alguien como Tim Burton, pues en esta parodia de las cintas de ciencia ficción de los años 50, sus marcianos divierten más de lo que asustan. Esto es todo por ahora. Recuerden dar like al video, compartirlo, comentarnos qué les gustaría ver en el canal y para hacerles llegar más contenido, suscribirse. Además los invitamos a descubrir nuestros proyectos alternos, el canal de videojuegos GamesPlays y HorrorsPlays, el canal dedicado al terror y el misterio. Nos vemos en un próximo video de celuloide digital. Hasta la próxima.